esta es mi escopetita de un cañón de dos cañones aquí la tengo lo menos 60 o 90 años tiene víctor sarrasqueta mira 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 que escopeta de mi padre heredad era conejera pues tiene aquí la una de estos que le puse aquí la tenemos esto no pesa nada esto no pesa nada mi escopetita una reliquia señores de un cañón mira como cierran y como abre qué maravilla o nada señores esta es mi escopeta de hace de lo menos 70 o 80 años que tiene víctor sarrasqueta la cuido como como oro un pañón aquí está vamos a comprar donde va llegando ya la hora y esto es una barriga ya mismo hay que encarazarla y hay que prepararla venga señores mañana más y mejor vamos ah y y ¡Gracias!